¿Qué pasa gente? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos por acá al señor Santiago, más conocido como Merapela. ¿Cómo vamos, parce? Bien, mi perrito. Dándole a la energía, güey. ¿Primera vez en YouTube? Primera, pero ojalá no sea la última. Para quienes luego no conozcan, el parcero está dándole a los videos durísimo ahorita. Está de moda, como ven el parcero, ese skater. Pero de verdad, yo lo empecé a ver hace rato. O sea, yo lo empecé a ver cuando usted tenía poquitos seguidores, ¿no? Y yo dije, algún día lo va a invitar a un video y aquí estamos. Así que, recomendadísimo. Y hoy tenemos un reto. ¿Qué tal es usted para el tema de la ropa? Perro, el mejor de todos, güey. ¿Estás nervioso? No me diga eso. Pero no, no, pues yo vendo ropa de segunda, entonces. Ah, ¿en serio? ¿Usted vende ropa de segunda? Sí, yeah. No, pues entonces no le pudimos poner un mejor reto. Porque hoy el señor Santiago nos va a armar un outfit. Una pinta completa con solo 100 mil pesos. ¿La vez posible o no, parce? Sí, claro, güey, con 100 mil pesos le armo dos pintas. ¿En serio? ¿Hasta para el almuerzo? Hasta para el almuerzo. Un hombre de pocas palabras. Aquí le entrego el presupuesto, señor Santiago. Mucha suerte. ¿Y a dónde vamos a ir primero? Primero vamos a ir aquí por la séptima, güey, a ver qué se encuentra. Bueno, banda, el primer punto va a ser el Lonely. ¿Por qué Lonely? Porque yo también tengo uno de estos en mi barrio y he comprado ropa. Sé que es económico, güey. Entonces vamos a mirar si alcanza al menos para una camisa. La camisa puede ser, puede caer. Las del colegio en el Lonely no fallaban. Ah, eso es obvio, güey. Yo me llevé más de una de esas para el colegio. Y ahí pegaba uno. ¿Mera fe la terminal bachillerato? Sí, claro. Claro, importante la educación, ¿no? Yo estudié ingeniería catastral en la Universidad Distrital, güey. ¿Y qué pasó? Y me salí a mitad de carrera. ¿Ingeniería catastral? ¿Qué es eso? Eso relacionado como con la geología, el estudio de las parcelas, de los suelos. Digamos, si usted quiere construir algo en un ambiente, por decirlo así, como una represa o de esas construcciones que van como en... ¿Naturaleza? Sí, por decirlo así. Si usted quiere construir algo en el bosque, pues tiene que estudiar que el suelo sea apto para construir. Entiendo, entiendo. Entonces eso es lo que hacen los ingenieros catastrales. Y en resumidas cuentas, pues vamos para Lonely. Esa mierda. ¿Colores? Colores, el que sea, güey. No importa el color. A mí me gusta el resto del blanco, porque es muy clásico, ¿no? Véalo. Pero hay otros tonos que también... Uf, pero eso está... Paira misa. Sí, eso está como para mi abuelito, güey. Uf, pero aquí los precios... Son propias, güey. Han subido, güey. Uy, Lonely está tirando durísimo, güey. 48 mil, una camisa. 140. 140. Baila. ¿Qué le está pasando a Lonely, muchachos? Yo no pensaba que piénselo bien, llenan ahí, güey. 140. ¿En qué momento? Si yo compraba las vueltas como a 20K. El outfit tiene que tener zapatos, así que piénselo bien. Entonces, ¿no cayó nada? No, nos vamos de Lonely, muchachos. Subieron los precios demasiado durísimos. Bueno, muchachos. Estuvimos un rato en Lonely. Sinceramente, subieron los precios. Antes comprábamos más económico, pero bueno. Hay que buscar opciones. Hay que buscar opciones, ¿cierto? Siento yo que en un local de marca no vamos a encontrar nada. Arturo Calle, imposible. Imposible, perro. No, yo digo que toca botarnos al Septimazo a buscar prendas verdaderamente económicas, güey. ¿Listo? Si nos queremos llevar una pintada de las buenas, perro, toca buscar en el Septimazo, güey. ¿Usted es el que manda, listo? Listo, amigo. ¿Usted es el que manda, señor Santiago? Usted vea. Yo aquí detrás, yo para donde mande. Hoy nos vamos a ir rebellacos para la casa. Vean. Si ven, yo no les traigo cualquier invitado. O sea, vean. Gente seria, popular. El señor Santiago, vean. Tiene fotos en la calle y todo. ¿Cómo lo ha golpeado a usted que le pidan fotos en la calle y ese tipo de cosas? Pero, sinceramente. Porque lleva poquito haciendo videos. Llevo poquito, ¿para qué? A mí, sinceramente, me llena resto de motivación, güey. No es por nada, pero yo le he metido durísimo porque la gente me bota mucho ánimo. Entiendo. Y siento que hay gente que se siente identificada con lo que yo hago, con el contenido que yo voto, con lo que yo soy como persona, ¿sí, pilla? Nosotros somos personajes urbanos, gente de barrio y todos queremos salir adelante, güey. Entonces, chimba por la gente que le gusta ir. La re buena para todos ustedes porque sin ustedes uno no es lo que es, ¿no? Sin ustedes no estaríamos aquí. Exacto, güey. Ahí está. Eso sí es verdad. ¿Cómo la ve por 20 mil, señor Santiago? Hasta chimba, güey. Para todos esos que dicen que no les alcanza que para patinar. Perro, 20 lucas, güey. Con esta se aprenden el oli, muchachos. Al principio, perro. A mí siempre me ha gustado mucho el skate, güey. Y yo en la cabeza, pues, siempre había tenido como la idea de empezar a subir videítos porque, sinceramente, me llama mucho el mundo de... A mí me gustaban mucho los youtubers, ¿sí, pilla? Sí, sí, entiendo, entiendo. Me parece que llevan un estilo de vida que es lo que me gustaría a mí. Entiendo, sí. Y, bueno, yo empecé a subir mis videítos. Al principio, los veía, era mi cucha y los panas y... Nadie los veía, así empezamos todos, así empezamos todos. Pero una vez subí un videíto que era como un tombo, botándose unos trucos, güey. Y ahí empecé a pegar duro. Y ya empecé a subir videítos, tutoriales y la gente le gustó rezo. Empecé a recibir resto de apoyo. Empecé a crecer re duro en el TikTok. Y ya, pues, aquí estamos, mejorando, güey, en todos los días del planeta. ¿Ya cuántos seguidores tiene Santiago? No, perra, hasta ahora 40 mil nomás, güey. No, 40 mil es un buen número. Sí, pero las expectativas son altas, ¿sí, pilla? Yo espero llegar a este año a los 100 mil, güey, en esa es mi meta. Esa es, güey, ahí está, por acá ya les dejo el Instagram y todas las redes de Santiago para que lo sigan. Bueno, nos vinimos para una zona donde tal vez encontramos precios más económicos. Estamos acá en el puro, puro centro en el comercio, San Victorino. A ver si aquí sí encontramos algo porque no hemos encontrado nada, ¿no, Santiago? No, nada de nada, perro. Si nos encontramos aquí en San Victorino, nos toca botarnos al tercer milenio. Pero de qué conseguimos, conseguimos. De que hay pinta y pinta. Hay pinta, güey. Bueno, bandita, ya estamos por acá en el parche de Tercer Milenio. Por acá es el punto del comercio, muchachos. Y no encontramos las pintas acá en ningún lado. Y acá sí hay ropa para mirar, güey. Acá sí, el estilo de Santiago no es tan sencillo. Le ha dicho que no a muchas cosas. Entonces, acá... Yo soy un poquito exigente. Puede ser ropa de segunda y toda la mierda, pero siempre con el flow, güey. No, acá no hay nada. No, está duro. Está duro ir a... Vivimos en un lugar un poco peligroso. O sea, Santiago conoce los lugares que son. Este pantalón me gusta. ¿Qué tal lo es? Yo lo veo chimba, para que a mí me guste. Eh, bien. Este pantalón me gusta. ¿Cuánto va? 20 pesos. Uy, no, pero me tiró muy durísimo ahí. Creo que es la cámara muy bien. Porque no se puede grabar. Ya nos han dicho como 10 veces que guarde en la cámara. Tenemos pantalón. Por fin. No pensé que Santiago fuera tan exigente para el estilo de la ropa. Porque aunque el pantalón es de segunda, de verdad que se fija mucho en el estilo. Pero bueno, ya tenemos pantalón. Esa, papá. Ah, no. Chao. Vean, suelan esa mierda, caballero. Suéltala. Nos van a dar una apuñalada, mani. No, ya vámonos. Ay, vea, esa cicla. Háganle una toma, esa cicla, por favor. Uy, esa cicla. Oigan, ya la primera advertencia. No podemos grabar acá, muchachos. Pero nos vamos a arriesgar solo por el video, ¿sí o qué? Para que ustedes pillen que el contenido de calidad es uno solo, güey. Este saco me gusta. Está bien. Con su permiso, la comodó el cuello. Con su respeto, la comodó. Vean. Ah, no. Ese es. Pensativo. ¿Será, será? Pensativo. Yo estoy regalando que se lo lleven, por favor. O sea, ojalá lo voy a convencer. Este está pleno. Sancho Lucas. Este está bueno. Está bueno. Ese saco es. Vea que está motocito. Sancho, si no se lo lleva a usted, me lo llevo yo, hermano. Sí me lo va a llevar. Se me gustó. Se lo lleva, ya lo dijo. Gracias a Dios. Tenemos busitos, muchachos. Ya vamos completando el outfit de a poquitico, ¿sí o qué? Esa me gusta por lo que el manga corta no se le ve tan de señor. De señor, ya. Se le ve más juvenil. Un poco skateboarding. Exacto. Tirando al estilo. Eso es, me gusta. La vuelta es como el material, que está delgadito. Uy, sí. Está suave. Está delgadito, delgadito. Yo creo que está por el momento, ¿no? Lo va a llevar. Es sorprendido lo detallista que es Santiago. De verdad. Le mira cada detalle a la ropa. Mirad. Tiene clarísimo su estilo. No, se puso pesado el vendedor, vean. Nos sacaron corriendo y al parcero le rompieron la camisa. Nos sacaron cuchillo, mejor dicho. Mejor dicho, nos vamos ya, güey. Sí, ya con lo que tenemos nos vamos porque al parcero de la cámara lo iban a coger también. No, ¿y qué? Ay, él también tiene otra cámara. No, nos vamos. Lugar no tan recomendado. ¿Qué valen esas? 55. 55. Se salen del presupuesto. Llegamos al siguiente lugar. ¿Qué venimos buscando? Camisas. Camisas. ¿Camisas o camisetas? Camisetas, sí. Camisetas. Y aquí no hay camisetas. Gracias. Acá, aunque es de segunda, se ve costoso. O sea, hay Colombia, Champions, marcas costosas. ¿190? 190. Ey, mira esta. ¿Está? Está bonita. Esta está linda. Y también es manga corta. Voy a decir que no. Es exigente. Una del acueducto. Vea. Santiago, hermano. Mire. Para que camille juicioso. Para eso no va a farrear. Ojalá no nos maten acá, no nos pase nada, que no me violen, que yo estoy joven todavía. Buenas tardes. Seguimos en busca de una camisa para Santiago. ¿Cómo la ve acá? Aquí parece que encontramos algo que debe esperar a ver. Esa de puntos. Pero por el momento... Uy, esa. Muy formal, muy formal. Esa no está mal. Esa está bien. Y es Costa Azul. Es Costa Azul. Yo vi en Costa Azul, güey. No, esa camisa está bacana, Patio. ¿Está bonita? Está bonita. Ojalá no se la lleve, Dios mío, que ojalá no se lleve. Sí, esa está una chimba. Bueno, encontramos camisa, muchachos. ¿Cómo la vieron? Tenemos camisa. Fíjense esta, muchachos. Esa está... Pura lana de ovejas, güey. Esa está bien. ¿Qué precio tiene esa? 50. No, le tocaría dejar la... Le tocaría dejar la que tiene debajo. Ah, ¿ya se la quitó? No, aquí la quitó. Esta. Le tocaría dejar esta, si no, no hay zapatos. Pero vale más la pena la peludita. La verdad vale la peludita. Sinceramente, sí, vale más la pena la peludita. ¿Cuánto le queda en este momento? Le quedarían 15 mil. Tendría que comprar unas chanclas. No hay manera de que le alcance. O sea, unas chanclas. Una chanclas y se tira un only con... Con chanclas. Con chanclas para el video. 55. Para que me dé para los tenis. Sí, listo, bien. Nos fuimos ganadores, muchachos. Salimos de este lugar. Acá nos fue muy bien, conseguimos camisa en 5 mil. 5 lucitas. Y esta, que ya es una camisa, pero mucho más robusta, 50 mil. Entonces, quedamos con 20 mil. 20 lucitas, muchachos. Faltan solo los tenis. Esperamos a ver qué sale, ¿no? ¿Lo ve posible? Lo veo posible. ¿Tenis de 20 mil? Sí, claro. Sin unas chanclas, güey. ¿En eso qué? Vamos por unos tenis. ¿Talla qué? Talla 37. Es sencillo, es posible. Tenemos una muy buena opción. Estos adidas están bien. A ver, alce la patica, Santiago. ¡Uf! Estos son. Apenas, güey. Estos son. Vamos a ver si los logramos negociar a 20. Está el precio un poquito más alto. Los dotes de empresario. Usted que estudió economía, me dijo, ¿no? No, ingeniería, güey. Esa baña. Bueno, muchachos. Al parecer, conseguimos tenis. 20 lucitas. Apenas para la patina, güey. Ah, 21. Nos pasamos mil pesos del presupuesto, muchachos. 101 mil pesos. Aunque todavía no hemos cerrado el negocio. Hasta que no le demos la mano al señor, no hay trato. Tenemos problemas y problemas graves. Solo hay un zapato. Entonces, parece que no. Estas están feas. Oh, y estas están bien. Creo que estas están mejores. Están de mi talla, ya sé. Al final pasaron muchísimas cosas. Nunca se encontró el otro zapato y nos dieron unos mejores, vean. Vean los zapatos que conseguimos a cambio de los que ya habían visto. Estos están mejores, ¿o no? Obvio, están 100% chimbas, güey. Y este fue el outfit completo. Ahí está. Vean qué tal. ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Comenten ahí. La verdad, a mí me sorprendió. Vario la pena la caminada. Nos puso a caminar mucho. Pero lo logramos. ¿Cómo la vio? No, pero sinceramente a mí me gustó mucho el outfit. Para los que dicen que uno no se puede vestir elegante con poquita plata. Papi, la prueba viviente. Claro, vean. Ahí está. Lo único que ya traía era el gorro. De resto, vean. Todo lo compramos. Y quedó bien. Esta camisa también está chévere. Eso que falta, este. Pónganle cuidado. ¡Ay! No acordaba de eso. Este, este está duro. No, este man salió fue bien. La camisa fue hartas pintas, güey. Claro, yo no me acordaba de ese saco. También, también le queda bien. Sí, luces, luces. También quedó bien. Con permiso le acomodo el cuellito. Ahí está. Bien. Me gusta más con la otra chaqueta. Pero este no está nada mal. Pero este no está nada mal. Y este que estuvo súper económico. ¿Cuánto es ese? De 10,000 pesos. Todo esto lo compramos con 105,000 pesos. Barato. Muy, muy barato. Listo. Eso fue todo por el video de hoy. Antes de irnos, muchísimas gracias, Santiago. Mi perrito, gracias a usted, güey. Y les adelanto, el parcero también tiene un canal de YouTube que se llama Merapela, ¿no? Por acá lo vamos a dar. Aparezco un Merapela en todas las redes sociales, muchachos. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Así que por acá les voy a dejar el nombre. Está empezando en YouTube. En este momento, cuando ustedes vean esto, tal vez ya esté el primer video o tal vez no. Pero se viene. Se viene, güey. De que se viene, se viene. Así que síganlo, suscríbanse al canal del parcero. Ya vieron sus redes. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse, comentar que me ayudan un montón. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao, pues. Chao, pues, muchachos. Apaguen la radio, apaguen la tele, güey. Ha, 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 ha.